Sería muy lamentable que la Asamblea Nacional desaprovechara una oportunidad como la que le estaría dando el presidente para que el país entero se inmiscuya, se sumereja en la discusión de este proyecto de ley tan importante para el país que pudiera darle una gran docencia al votante, al elector, para que haga ejercicio del voto con una conciencia profunda. La Asamblea tiene la facultad de hacer las leyes y puede discutirlas, puede debatirlas, pero tiene que tener siempre una concordancia con las demandas de la comunidad nacional, con las demandas de las autoridades competentes, tiene que tener esa especie de armonía con la sociedad. Ya no puede hacer lo que le dé la gana.